Buenas tardes me da mucho gusto saludarles nuevamente hoy el canal tabasqueño de la cocina tabasqueña de mamá lupe le va a presentar un un platillo que ya está en el canal pero que fue de los primeros y parece que no es yo siento que no está bien está bien explicado fue bien grabado pero no fue bien editado y no está clara la receta entonces voy a hacer un bacalao a la viscaína le voy a hacer a mi hijo y les quiero presentar el bacalao miren este es un pescado de 4 kilos si se dan cuenta del tamaño miren qué hermosura se los voy a enseñar de ambos lados estos son 4 kilos no lo voy a hacer todo yo nada más voy a hacer la mitad así está a lo largo se parte a lo largo para que lleve de las dos partes iguales este tiene 4 kilos este pescado entonces se lo quería mostrar para que vean cómo debe de estar el pescado este pescado está excelente lo hice para navidad hice de este de este mismo bacalao y compré en la misma en el mismo lugar y quedó súper delicioso bueno ahorita lo que voy a hacer es partirlo lo voy a poner a remojar y hoy toda la luego lo estoy poniendo ahorita en la tarde que son las 4 de la tarde en una hora y media le voy a cambiar la el largo este el agua primero lo voy a lavar muy bien a desalarlo bien y quitarle totalmente todo este esta sal que se le ve aquí y lo voy a remojar en dos en dos trastes para que voy a hacer dos kilos voy a poner un kilo acá otro kilo acá para que se le sale bien más noche más tarde como a las 6 7 le cambio de nuevo el agua hasta que ya me vaya yo a dormir le dejo de cambiar el agua hoy por lo menos le tengo que cambiar unas cuatro veces o cinco veces el agua mañana en cuanto me levante que yo me paro normalmente entre 6 6 y media de la mañana empiezo a cambiarle el agua otra vez le cam lo lavo muy bien lo voy a enjuagar muy 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 bien enjuagado toda esa agua que con la que va a pasar el resto de la noche esa se la voy a quitar y lo voy a enjuagar 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 bastante bastante y lo vuelvo a dejar con agua este pues como por una hora más ya cuando ya lo vaya yo a guisar los ya lo quito de esa agua y le voy a dar unas angochaditas y eso ya se los voy a ir mostrando y los ingredientes que va voy a ocupar para guisarlo eso se los voy a mostrar mañana ahorita lo voy a cortar y lo voy a remojar bueno pues aquí ya tengo el bacalao remojado de toda la noche miren qué cosa tan bonita está en este es un kilo esos son tres pedazos es un kilo esto es un kilo les quiero mostrar cómo queda ya está desalado totalmente le di tres cambios anoche ahorita ya lleva dos cambios y creo que ya está este desalado voy a probar tantito aquí un pedacito está totalmente desalado esto así debe de quedar porque si queda salado entonces el bacalao no nos queda bueno salado es horrible es mejor que se quede simple o sea que se le va salga toda la sal porque si le falta mejor le ponemos un poquito a que quede salado quiero decirles algo muy importante que ayer se me pasó decirles cuando el bacalao tiene sal el agua cuando uno lo está enjuagando hace espumita cuando deja de hacer espumita ahí ya es se nota que no tiene sal bueno ahora les voy a mostrar aquí lo tengo yo todavía en agua ahorita lo de aquí lo voy a sacar y lo voy a poner a darle una zancochadita yo prefiero darle una zancochadita es nada más pongo a hervir poquita agua ahorita les voy a mostrar y meto el bacalao unos minutitos porque así puedo deshebrarlo mejor quitarle las espinas de mejor manera bueno esto les voy a dar las cantidades para un kilo esto quiero que les quede claro yo voy a hacer dos kilos acá tengo la otra parte el otro kilo pero les voy a dar a ustedes las cantidades de un kilo bueno que ocupo para un kilo un manojo de perejil le quito el tallito estos tallitos un poquito del tallito y todo ya de ahí lo pico todo les voy a les voy a ir mostrando cuando yo lo vaya picando bueno le voy a poner un kilo de ese manojito de perejil para un kilo dos kilos de jitomate para para un kilo de bacalao dos kilos de jitomate dos cebollas de este tamaño yo aquí tengo dos pero es que este también muy grande pero bueno para que vean son dos de este tamaño o si son un poquito más medianas no pasa nada 22 cebollas blancas y este es un poro yo le pongo por esta receta que yo voy a hacer me la dio mi madrina lolita que en paz descanse y en honor a ella yo la estoy haciendo y compartiéndose las a ustedes en porque muchas personas no le ponen poro ella si le ponía y yo hago la receta de ella tal cual me la enseñó mi madrina lolita indita carnita mar y todas ellas lo hacían de la misma manera y con ellas yo lo aprendí a hacer hace más de 50 años así que por eso les estoy compartiendo esta receta para las personas que no conocen el poro pues este es el poro lo quiero pedir una disculpa porque cometí el error de quitarle sus hojas antes de mostrarse trae más largas sus hojas pero esto no se le ocupa esto se le quita nada más se ocupa yo voy a ocuparlo todo si fuera nada este para un kilo uno más chico por eso voy a poner uno nada más para que tomando en cuenta la mitad de este poro por kilo bueno voy a poner 150 gramos de almendras dos pimientos rojos morrón rojo este pomito entero de aceitunas relleno este vomito de chiles güeros aquí tengo una taza de aceite de oliva extra virgen si veo que necesita más le voy a poner más con esto voy a comenzar a sofreír todo yo les voy a mostrar cuando tenga todo picado y vaya a empezar a hacer el el bacalao a avisarlo entonces les muestro todo de nuevo también le voy a poner una cabeza de ajo le voy a poner una porque este es grande cuando son más más chicas le pongo dos cabezas si no consigues grande en dos cabezas y le voy a poner yo no conseguí papitas cambray entonces me consiguieron estas y bueno le voy a poner esta es un poco menos de un kilo para un kilo de bacalao normalmente le ponen un kilo de las de las papitas cambray pero eso depende si les gusta mucho la papa si no pueden ponerle un poquito menos bueno yo aquí le voy a poner 24 son siete papitas pero son chicas que éstas las voy a hacer las voy a partir y las voy a hacer en cuadritos no 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 las voy a poner enteras entonces pues esto ahí les voy a ir mostrando cuando a en el proceso de cómo lo voy a haciendo les voy a ir mostrando y y y y y y y y Aquí ya tengo una taza de aceite, voy a poner otra. Acuérdense que ya les expliqué la cantidad para un kilo, pero que yo voy a hacer dos kilos. Entonces, por eso tengo aquí más ingredientes. Quiero mostrarles bien. Aquí ya tengo la cantidad para dos kilos. Como me faltó pimiento rojo, le piqué uno verde. No nos podemos detener, ¿verdad? Pero sí quiero que lo vean. Ahorita voy a freír los ajos. Aquí tengo tres cabezas de ajo. Voy a freír primero los ajos. Y los voy a reservar. Nada más a que se sofrían. A que se pongan, empiecen a poner este, cafecito. Pero no los podemos dejar dorar. Porque de otro modo amargan. El ajo, si se pasa de soplito, se amarga. Aquí ya tengo dos, dos tazas de aceite. Desde luego sí va a llevar más aceite. Aunque el bacalao está bastante, se ve jugoso. Cuando está reseco el bacalao, se lleva más aceite. Pero este bacalao está excelente. Bueno, ahorita les voy a mostrar cuando ya el ajo esté para sacarlo, para reservarlo. Así no se pierde ni el sabor del ajo, ni se amargan. Y ya están sofritos. Esto es importantísimo. Porque si lo dejamos quemar, dorar más, pierde su sabor totalmente. Y se amargan. Ahorita voy a poner todo lo demás. Ahora va todo lo demás. Aquí hay las cebollas. Aquí hay cuatro cebollas. Porque son dos kilos. Un poco más de, un poquito más de dos kilos. Aquí. El foro. Vamos a asucionar todo esto. Primero un poquito y vamos a poner el... Y le vamos a poner el perejil. Y ahorita vamos a empezar a adecuar el tomate. Para irlo poniendo en este sofrito. ¿Qué pasó? Aquí ya tengo sofrito. Aquí ya tengo sofrito. Acuérdense, aquí se ve muchísimo porque aquí estoy haciendo para dos kilos. Yo ya les di la medida de un kilo. Eso quiero que lo recuerden bien, que lo chequen bien. Yo es porque estoy haciendo dos kilos, pero les di, ya les expliqué para un kilo lo que es la cantidad de un kilo. Bueno, voy a licuar cuatro kilos de jitomate. Y aquí voy a empezar a ponerlo. Y yo lo cuelo y lo licúo y lo cuelo. Así lo voy a hacer todo. Todo lo voy a ir licuando. Y lo voy a ir agregando aquí. Cuando ya esté todo, lo voy a dejar sazonar. Y yo les voy mostrando todo. Voy a moler el ajo. Ahorita con un poco de... Se los quiero mostrar para que vean que sí lo voy a moler con el jitomate. Ahorita les muestro. Aquí ya terminé de licuar todo el jitomate. No le pongo agua para licuarlo. Le voy poniendo así si acaso un poquito del caldito. Donde zancoché el bacalao que se me pasó por alto. Mostrarles que lo zancoché por 10 minutos. Ya lo puse cuando el agua estaba hirviendo. Y ya lo dejé hirvir 10 minutos. Lo saqué y lo deshebré. Ahorita les voy a mostrar el caldito donde lo zancoché. Entonces, ahorita esto lo voy a tapar. Y lo voy a dejar que sazone bien sazonadito. No se le pone nada de sal. Aquí no vamos a ocupar sal. Hasta al final, por si acaso faltara un poquito. Entonces, permítanme tantito. Este es el caldito donde lo zancoché. Aquí hay unos pedacitos de... Que todavía se los voy a quitar. Este caldito ya lo tiramos. Ya no lo usamos. Bueno, pues aquí ya pasaron 10 minutos. Ya sazonó el jitomate. Ahora vamos a agregar el bacalao. Miren qué preciosísimo está. Es un bacalao muy bueno. Muy bueno. Aquí este... Bueno, para las personas que viven aquí en Udia Hermosa. Si quieren saber dónde lo compré, pues este lo compré en el bodegón. Ahí en la calle Primavera. Ahí me lo compré mi nieto. Me hizo el favor. Sí, lo voy a dejar. Todo depende de... Cómo vaya sazonando. Yo lo dejo bastante tiempo. Porque mi madrina Lolita, que Dios la tenga en su gloria. Y Eilita también, su hermana y todas ellas. Carnita, que también ya están con el Señor. Ellas lo hacían delicioso. Mari. Entonces, ellas le daban hasta dos horas. Así a fuego bajo. Para que quedara bien. Pues sí, bueno. Ahorita le voy a poner también sus almendras. Sus aceitunas. Para que vaya tomando... Todo vaya tomando sazón. Ahora voy a probar la sal. A ver qué. Está perfecto de sal. Y es que el bacalao está muy bueno. Así lo vamos a ir cocinando. Las papas. Ya las tengo precocidas. Se las voy a poner más adelante. Ahorita voy a poner las almendras. Ellas no le ponían almendras. Estas se las pongo yo porque a mí me gustan las almendras. Hay quienes les ponen alcaparras también. Aquí a mi gente no les gusta con alcaparra. Además, yo me apego mucho a la receta de mi madrina y de Irita porque ellas, con ellas lo aprendí a hacer. Porque esto, aquí en Tabasco, hace muchísimos años, nadie lo usaba casi. Ahorita pues ya hay muchísima gente de fuera y ya muchísima gente lo come. Pero cuando yo me casé, por ejemplo, no, no. Se oía, sí lo conocíamos, el bacalao, porque nos daban la dichosa emulsión scotch que traía, que viene el hombre con el pescado al hombre. Y nos daban esa emulsión para, nos decían que para fortalecernos. Antes de irnos a la escuela nos metían la cuchara de emulsión y una de guampol. Pues por eso lo conocíamos, pero yo de mi parte nunca lo había comido hasta cuando yo las conocí a ellas y con ellas lo aprendí a hacer. Gracias a Dios que con ellas aprendí. Bueno, nos gusta y lo comemos. Ahorita le voy a poner también las aceitunas. Va a llevar más. Le voy a poner otro. Le escurro todo el suerito. Ese no hay que ponerlo. Ese es muy salado. Y no se le debe poner. Le voy a poner ahorita así. Más adelante le voy a poner más. Son aceitunitas rellenas. A veces podemos conseguir unas grandotas cuando se consiguen esas grandototas. Ay, pues bueno. Si las tenemos, mejor todavía. Las grandotas. Y aquí está riquísimo. Mmm, se siente delicioso. Un poquito más de una hora de cocimiento o cocción, como tal vez le quieran decir. Y ya le puse, le acabo de poner las papas. Le puse, como son dos kilos de bacalao, le puse kilo y medio de papas. Les mostré que no son papas, este, en cambray, pero las precocí y las corté así en cuadritos. A cien cuadritos, chicas, chicas. Le puse dos pomos de aceituna. Le puse otro pomo de aceituna. Ya pasaron quince minutos. Con las papas voy a poner el chile. Yo no le pongo el vinagre del chile, porque puede picar mucho. Bueno, al que quiera picante, se lo, se la quiere poner adelante. Yo se la tiro. Si le pongo la zanahoria y eso, la cebollita así. Si se le quiere poner más chile, se le puede poner más chile. Esto es al gusto de la persona. Que tan picante lo quiera. Yo ya nada más voy a dejarlo un ratito, unos tres minutitos, que hierva con el chile. No le voy a poner más chile, porque a mi hijo no, no le gusta muy picoso. Nada más a que tome todo el sabor del, que todo el bacalao tome el sabor del chile. Ya para, cuando se va a servir, si alguien quiere comerle, se sirve con chile, más chile. Pero si es bueno ponérselo aquí, que hierva un poquito, para que tome el sabor. Estos chiles están muy buenos. Así, lo voy a dejar dos minutitos. Le apago y luego ya les voy a mostrar servido en el plato. Bueno, pues así quedó nuestro bacalao a la viscaína. Espero que les guste la manera de como yo lo preparo. Si les gusta, pues denle like, por favor, compártanlo. Quise hacerla de nuevo, la receta, porque la hice desde el principio, que empecé a grabar los videos, pero este, no estaba bien editado. Entonces, ahora tuve la oportunidad de conseguir el bacalao y hacerlo, y por eso se los estoy compartiendo. Entonces, si les gusta esta receta y la quieren hacer, es un platillo muy adecuado. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal quedó. Todavía no sabemos cómo quedó. Riquísimo. Delicioso. Yo le puse una latita del chile. No está picoso, nada picoso. Ahí tiene sus papitas. Está riquísimo, riquísimo. Si ustedes lo quieren dejar más sequito, es cuestión de gusto, ¿verdad? Lo pueden dejar más seco, si así lo prefieren. Pero de sabor está... Delicioso. También lo pueden acompañar con un arroz caliente. Acabadito de hacer un arroz blanco. Y hacen un matrimonio perfecto. La manguerna perfecta. Entonces, pues muchísimas gracias a todos mis seguidores. Les agradezco a todas las personas que me han estado mandando mensajitos muy bonitos. Comentarios, sugerencias. Muchas gracias, muchas gracias. Se los agradezco en el corazón. Y bueno, pues este bacalao lo hago en honor de las hermanitas Pérez. Lolita, Carmita e Inglita que ya están con el Señor. Y que en gloria estén. Porque con ella los aprendí a hacer. Bueno, les mando muchos abrazos. Espero que la hayan pasado muy bonito, Navidad. Que este año para todos sea de muchas bendiciones. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y les dé mucha prosperidad y salud. Y sigámonos cuidando. Porque todavía lo del virus no pasa. Hay que seguirse cuidando. Pues hasta el próximo videíto. Nos veremos si Dios así lo permite. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.